grado de plagas, que es a lo que nosotros desde la institución aspiramos. Esto puede ser después otra etapa de capacitación, pero básicamente el manejo integrado de plagas tiene una gran cantidad de definiciones, pero lo que se trata es de producir de forma sustentable y con un mínimo impacto ambiental. Para eso hay que utilizar una serie de herramientas. La idea es que de a poquito nosotros las vayamos viendo para que ustedes vayan aprendiendo y de a poquito ir implementándolas. Bien, vamos a ir por aquí. Bueno, nosotros cuando empezamos con el programa, ya hace bastante tiempo, el programa de Carpocapsa y, en realidad, el programa Carpocapsa y la folita surge como una necesidad de los exportadores de pepita a Brasil, a partir de un cierre que hubo en frontera, que no les permitía exportar en esa época, digamos, básicamente la, principalmente la pera y, bueno, también había exportaciones de manzana desde Mendoza. También afectó al Alto Valle. En su momento, cuando se empezó con esta problemática, se propuso armar un sistema de avisos de alerta para que los productores pudieran estar mejor asesorados en el tema de cómo controlar la plaga. Esto fue hace bastante tiempo atrás. Estamos hablando alrededor del año 2000, si mal no recuerdo, 2000, 2001. Y, bueno, en un origen era solamente Carpocapsa, pero a instancia del ingeniero Silvio Lanati, él propuso que también se trabajara en conjunto con grafolita, porque si hay algún tipo de éxito de éxito en el control de una de las dos plagas, la otra comienza a ocupar ese nicho. Entonces, a sugerencia del ingeniero Lanati, es que Liz Kamen implementó este programa de Carpocapsa y grafolita. A diferencia del Alto Valle, que básicamente siempre, porque no hay tantos durazneros, digamos, perdón, no hay tantos frutales de carozo, si ahora, han empezado a aparecer, no tenían esa necesidad. Igualmente, en el Alto Valle ya existía un programa de Carpocapsa que hoy por hoy ya no existe. Es decir, que el único programa, por lo pronto, así institucional que lleva tantos años, es el de Liz Kamen. Y, bueno, y justamente a partir de este tiempo, de esta evolución que hubo, yo ahí abajo les he puesto cómo era el asesoramiento en el pasado, ¿no es cierto? Acá, en esta partecita de acá. Y, bueno, cuando nosotros empezamos y empezamos a ajustar el sistema de alerta, no había muchos principios activos. En realidad, lo que más usaba era el clorpirifodol y era el metiracimpos, que son básicamente insecticidas de contacto e ingestión, son órganos corporados. Entonces, en esa época, el asesoramiento era bastante sencillo, era aplicar estos insecticidas de contacto e ingestión y nosotros lo que hacíamos, básicamente, desde Liz Kamen, era darle, a través de un aviso de alerta, darle los momentos más adecuados para que la aplicación fuera mucho más eficiente. Esto es lo que se llama como control químico indiscriminado, ¿sí? Es decir, cuando una persona planifica todas las aplicaciones en función de los poderes residuales que tiene el principio activo que se ha seleccionado, ¿sí? Nosotros lo que hicimos con el sistema de alerta, pasaba a lo que se llama un control químico aconsejado. Es decir, es un escalocito un poquito superior, es una mejora en el estado de situación de lo que es un control químico a calendario, ¿sí? O indiscriminado. Entonces, básicamente, lo que ustedes están viendo acá es una curva de vuelo de carpocapsis, ¿sí? Esto es lo que nosotros normalmente vemos. Ustedes lo que están viendo acá serían las capturas por trampa por día. Nosotros trabajamos a nivel regional o en grandes áreas, como se llama, que es totalmente distinto a lo que es un manejo predial. Entonces, acá abajo ustedes tienen las fechas y acá lo que es las capturas por trampa por día. Entonces, nosotros vemos que a partir de un determinado momento que la plaga rompe la... sale de la pausa, sale... esto es a principios de la primavera o invierno tardío. Ya los adultos comienzan a volar y esto es lo que normalmente nosotros vemos con las trampas, ¿sí? Con nosotros... cuando ustedes vean una trampa de esas blancas que ya enseguida les voy a mostrar, o naranjas, en efecto. Nosotros lo que estamos haciendo es justamente monitorear esto que ustedes ven acá. Otra de las cosas que ustedes están viendo es... no se alcanza a ver muy bien, pero son unas líneas tipo electrocardiograma que están en color amarillo, que esas básicamente son las temperaturas de las 19 horas. Es decir, Carpocapsa tiene un hábito crepuscular, es decir, sale a volar a partir de la puesta del sol. Nosotros lo tomamos como punto medio las 19 horas. Entonces, a nosotros, en determinado momento de la plaga, nos interesa mucho conocer cuál es la temperatura de las 19 horas. Eso, por ejemplo, lo pueden ver acá. Fíjense, la actividad de adultos, no sé si se alcanza a ver bien, pero fíjense acá cómo en ese día determinado bajó la temperatura de las 19 horas y cómo automáticamente dejó de capturar, ¿sí? Esto puede ser que si no hubiese habido esta temperatura, lo más probable es que este pico no se hubiera dado. Esto puede ser un falso pico. Pero obviamente, esto hay que confirmarlo con los modelos de grado de energía. Pero para que ustedes vean, por ejemplo, cómo se maneja la información. Lo que está claro es aquí. Por ejemplo, acá ustedes están viendo que la temperatura se mantiene alta después de las 19 horas, ¿sí? Pero a pesar de eso, los adultos comienzan a distinguir. Esto es lo que se denominaría un pico verdadero porque si bien hay temperatura suficiente para el vuelo, ya los adultos están dejando de volar, es decir, que están pasando a otro estadio, en este caso las larvas, ¿sí? O racionalmente, todos los adultos están terminando ya su vida, su vida, ¿sí? Se están muriendo y están pasándole la aposta a las larvas. Y eso nosotros, de alguna forma, lo graficamos así para que ustedes lo vean. Eso ya es un poquito más interactivo para que lo puedan... Entonces, básicamente, lo que ustedes ven acá, eso de ahí representa a los adultos. Es decir, cuando yo hablo de adultos, hablo de la polida, ¿sí? Es cuando después nosotros emitimos un aviso de alerta. Porque esto que está en naranja es una simulación de cómo nacerían las larvas. Que justamente son las larvas aquellas que generan daño, ¿sí? En el fruto. No el adulto, sino las larvas. Entonces, lo que nosotros buscamos con el sistema de alerta, originalmente, era darles el aviso para que los productores hicieran sus aplicaciones. En este caso, como yo les había comentado, predominaban los insecticidas de contacto e ingestión, ¿sí? Los órganos fosforados, el metiliacinfo y el clortiliposo. Entonces, el sistema de alerta funciona bastante bien bajo ese concepto. Porque con un aviso de alerta y cubriendo aproximadamente de cuatro a seis semanas, nosotros podemos controlar suficientemente este problema acá, que es el pico de nacimiento de larvas. Es decir, nosotros no apuntamos a matar adultos, sino que apuntamos a matar las larvas. Posteriormente, nosotros seguimos haciendo los monitoreos y detectamos cuando comienza un segundo vuelo a la plaga. La plaga tiene tres vuelos en total. Nosotros podemos dar el aviso de alerta solamente para el primer y el segundo vuelo. ¿Esto por qué? Porque especialmente Carpocapsa tiene una estrategia de supervivencia que hace que parte de la población no siga su ciclo, se llaman que son univoltinas. Entonces, tienen una sola generación en el año y eso genera un pool, genera un reservorio de plaga que me va a generar ciertas disrupciones después de la dinámica poblacional, ¿sí? Entonces, al final nosotros no podemos dar un tercer aviso de alerta porque ya hay superposición de poblaciones y lo más probable es que los niveles poblacionales en todas las fincas sean lo suficientemente altos para hacer aplicaciones. Pero obviamente esto va a depender de los niveles poblacionales de cada finca. Bien, entonces eso es lo que nosotros llamamos, volviendo después al grafiquito, lo que se llama el control químico a concentrado. En la actualidad hay una serie, si bien para no darles esto de alguna manera está retrasada la presencia de principios activos autorizados por Senasa para el uso, son productos que sí están autorizados para carpocapsa pero no fueron frutales de pepita, frutales de caros, nogales, perdón, quizás no tengamos la misma paleta de productos activos, pero básicamente pueden ser insecticidas de contacto de ingestión, pueden ser reguladores de crecimiento o pueden ser diamidas y cada uno de estos principios activos funciona distinto, ¿sí? Algunos funcionan más a nivel de posturas, otros tienen algunos efectos sobre los adultos y ya la aplicación, la decisión para hacer una aplicación en función de estos principios activos es mucho más difícil y tiene que ser mucho más fina porque normalmente son productos más caros, ¿sí? Ambiental, que es lo que nos interesa. Entonces, como yo les había comentado, obviamente que la situación desde especialmente los principios activos, la situación con la cual nosotros arrancamos hace casi 20 años es totalmente distinta a la actual, ¿sí? Ahora necesitamos un mayor protagonismo de los productores que estén más capacitados para poder llevar adelante una producción exitosa. Además, ustedes saben bien, en todo este proceso, la superficie de pepita, especialmente peras y manzanas, obviamente, peras, sufrió una disminución muy grande a favor de los nogales, ¿sí? Entonces, bueno, ahora más que nunca es importante que avancemos en este tema. Bueno, respecto a las estrategias de control, hay tres en general, este es un triangulito que es bastante lindo verlo porque habla de la prevención, que sería esta parte de acá, la base. La prevención es muy importante en el manejo de plagas. La parte de vigilancia, que es lo que vamos a hacer, vamos a tener que charlar dentro de un ratito, que es el tema del monitoreo y básicamente los umbrales de acción, muy por encima. Y ya después tenemos la tercera parte que tiene que ver con la intervención. Y acá tenemos distintos métodos que pueden ser biotecnológicos, como las cromonas, biológicos, físicos y obviamente químicos, que como ustedes ven, es la última opción que se trata de utilizar, que son los distintos insecticidas y principios activos que podemos tener a mano. Bien, vamos a entrar ahora directamente a lo que me había pedido la asociación, que era el tema puntual del monitoreo. Ahora, el epidópteros, lo que se utiliza son tres tipos de trampas. La voy a ir a marcar. Esta de acá es lo que se denomina trampa delta, y es la trampa que utiliza Iskamen en la red oficial que tiene. Estas trampas son especiales para el epidópteros y se utilizan para el monitoreo, tanto del carpocapsa, de la folita y lo beso. Seguramente, si ustedes tienen viña, lo más probable es que también hayan visto este tipo de trampas ubicadas en los viñedos, porque básicamente son trampas que están diseñadas para el epidóptero. ¿Sí? Son de plástico y básicamente nosotros hemos tomado esa decisión de utilizar trampas de plástico porque, ustedes saben que Mendoza tiene un régimen de precipitación estival, con lo cual, al ser de plástico, las trampas no se deforman con esos chaparrones, esos aguaceros grandes que tenemos. Son de plástico los que tenemos. Y son de alguna forma un poquito más recientes. Depende del tipo de plástico o de la trampa, tienen una duración de unos, de un año, dos años. Hay algunas que, si realmente se cuidan, pueden llegar a durar hasta tres años, con mucho cariño. Pero básicamente depende mucho la calidad del proveedor. Hay algunas que solamente es muy finito el plástico y no está durando a lo mejor un año, una temporada. Y bueno, obviamente, si hay una granizada, estas trampas dependen del tipo de granizo, pero normalmente sufren mucho daño y hay que cambiarlas. Otro tipo de trampas que ustedes se pueden encontrar en el mercado, o sea, si yo tengo que aconsejarles, yo les aconsejo que traten de conseguir este tipo de trampas. Ya vamos a ver por qué. Primero quiero explicarles las otras dos tipos de trampas que hay. Están las tipo alas, que básicamente como puedes, se llama tipo alas porque es como si fueran las alas de un avión. Entonces tiene una parte superior y una parte inferior. Tanto esta tipo alas, como la tipo diamante, diamante porque básicamente sería un prisma que tiene una forma de diamante. Estos dos tipos de trampas, lo que hacen, integran el cuerpo con el piso, es decir, con la superficie pegajosa que va a hacer que las bolillas se queden adheridas. Esa es una gran diferencia. Entonces, normalmente estas también son de cartón. Un cartón un poco plastificado, pero no deja de ser un cartón. En cambio, las trampas tipo delta se dividen en lo que es el cuerpo, que es esta parte de acá, lo que es el piso engomado, y después además viene el cebo. Entonces, como les decía, tanto la tipo ala como la tipo diamante, el cuerpo y la superficie pegajosa está integrada en una misma entidad. Es decir, que la parte de abajo, esta de aquí, tiene pegamento y lo que es la trampa diamante tiene pegamento en toda la superficie interna. Esto también tiene algunos problemas al momento de hacer las lecturas, porque cuando yo quiero hacer la lectura, tengo que desarmar prácticamente la trampa. Se desarman, estas tipo alas se desarman básicamente de aquí, se les saca este ganchito que hay acá en los costados y se despega a este piso. Y ese piso es el que están pegadas las polillas y uno las puede contar. Lo mismo ocurre con esta, con la diferencia que en vez de desarmarla de acá y sacar solamente esta parte, esta hay que desarmarla de acá arriba y se despliega completamente la trampa. Queda totalmente desarmada. ¿Por qué? Porque tanto el pegamento está no solamente en la base, sino que también en el techo de la trampa. Entonces queda completamente abierta. Desde el punto de vista operativo, es un poco más engorroso. Y bueno, y obviamente cuando tenemos una tormenta muy fuerte con agua, imagínense que esto es básicamente una pequeña batea que queda totalmente mojada y con agua residual y todo eso. Y encima, como es de cartón, se puede deformar algo también. Así que mi recomendación, siempre que puedan, traten de ir a una trampa tipo Delta. Quizás sea un poco más cara. Mucho de lo que hay en el mercado es la tipo Diamante. Pero bueno, siempre que traten de buscar la que es tipo Delta. Entonces, la tipo Delta, habíamos hablado del diseño. Una pregunta. El tema de los cuerpos, en este caso los pisos integrados de acá, contra los pisos separados de la trampa Delta. Y el tipo de material que también lo hablamos. En algunas situaciones, los pisos pueden venir de dos formas. En este caso, creo que se alcanza a ver, el piso engomado viene cuadriculado. Eso facilita la lectura de las bolillas de los adultos. Y en algunos casos vienen con un film protector, porque es un pegamento que si es de buena calidad es bastante difícil después sacárselo. Uno se ensucia bastante, digamos. Pueden venir así o pueden venir plegadas. Esto tiene acá una línea de pliegue. Entonces llega sobre sí misma. Y esa también es bastante interesante, porque de alguna manera es fácil el transporte. ¿Bien? Es muy sencilla. Una vez que se le saca el film o se despliega, esas que se pliegan no necesariamente vienen con el film, porque la misma trampa protege el pegamento. Entonces, se saca ese film o se despliegan y básicamente se le saca una aleta que tiene. Es esta aleta que ustedes ven aquí. Ahí se puede ver un mejor, ¿sí? Ahí tiene una traba esa aleta. Entonces, se destraba, se abre de ahí, y uno directamente puede insertar el piso. Tiene ahí una pequeña pestaña con la cual nos permite manejarnos bien, digamos, en las operaciones de extracción y de inserción del piso. Una cosa importante que hace al diseño es justamente eso. Una vez que se saca y que se vuelve a meter el piso, es muy importante que esta aleta que está aquí quede nuevamente trabada con estos agujeritos que tiene. Ahí la trampa queda trabada y es importante porque hace al diseño de la trampa, porque una vez que ingresa el adulto, comienza a dar vueltas en busca del sebo y golpea contra las paredes y eventualmente puede salir por la parte de abajo. Pero si esto está cerrado, va a golpear en la parte de abajo y va a volver sobre la parte del piso que está engomado y se va a quedar pegada ahí, ¿sí? Bueno, básicamente esto es un resumen de los distintos tipos de trampas. ¿Hay alguna duda? Me pareció que alguien había hablado. Es así. Y acá está la aleta. Bueno, cualquier cosita o me avisan a través, no sé, yo no los estoy viendo, pero de última van anotando las preguntas y después las abordamos si quieren. Bien, ahora vamos a los cebos. Los cebos, ustedes pueden comprar los cebos por separado o les pueden vender los kits que la trampa como cuerpo, piso, o cuerpo integrado con el pegamento y los cebos. Cebos para carpocapsa, yo acá les he puesto los más comunes, ¿sí? Que se pueden llegar a encontrar. El cebo está formado por un atrayente. Ese atrayente puede ser una feromona, puede ser una queiromona, o puede ser una mezcla de feromona y queiromona. La feromona son unas sustancias, son semioquímicos, se le llaman así, que lo que hacen es favorecer la intercomunicación, la comunicación entre los insectos, ¿sí? Los insectos, la forma que tienen de comunicarse es a través justamente de sustancias quípticas y que son volátiles, ¿sí? Y los insectos la captan, estos volátiles los captan a través de las antenas, ¿sí? Las antenas es como si fuera el órgano receptor. Bien. Las feromonas, como les decía, sirven para que se comuniquen los insectos de una misma especie. Y son bastante específicas. Y hay distintos tipos de feromona. Hay feromonas de tipo sexual, como son las que utilizamos nosotros para el monitoreo, pero también hay otro tipo de feromona. Por ejemplo, cuando usted cree que todas las hormigas siguen el mismo caminito, eso también es una feromona. No es una feromona sexual, sino que es una feromona de comunicación que todas siguen el mismo rastro. Otra cosa que yo hacía desde chico también, en los plátanos, ¿sí? En los psicomoros, cuando uno despega la corteza, se puede encontrar muchas veces con grupos de cascarudos. Bueno, esas también son feromonas, son feromonas de agregación, que se llaman, y se utilizan, y básicamente lo utilizan los insectos para llamar a otros insectos también de su misma especie para juntarse en lugares que pueden ser de protección. En este caso, nosotros usamos feromonas sexuales que normalmente son emitidas por la hembra, y una vez que el macho la recibe, la procesa por sus antenas, y obviamente eso hace, favorece, el encuentro entre el macho y la hembra para producir la copia, ¿bien? Y después tenemos lo que son las caeromonas. Las caeromonas son, normalmente se les llama como que son cebos atrayentes, perdón, atrayentes alimenticios. ¿Hay alguien que quiere ingresar? Ahí está, bien, perdón. Ahí está. Bien, vuelta a la charla. Son atrayentes alimenticios. En realidad, se los llama así por una cuestión sencilla, pero básicamente lo que hace la caeromona es también comunicar, a través de sustancias químicas, a través de volátiles, pero esto lo hace entre distintas especies, ¿sí? Y un ejemplo muy claro es la caeromona que se utiliza justamente para el monitoreo de Carpocasa, que en realidad es un éster de la pera, la pera William, si mal no recuerdo, ¿sí? Ah, mire usted. Los, los, en Estados Unidos lograron aislar este perfume que emite la pera y que sirve de comunicación para que la Carpocasa, en este caso, sea atraída por un lugar donde ella puede dejar su descendencia. En realidad, la caeromona está dentro, se clasifica como una sustancia volátil, que emitida por una fuente favorece al receptor. En este caso, la fuente sería la, el peral o la pera que emite esa caeromona y la recepción a la Carpocasa y obviamente la que se debe beneficiar es la Carpocasa porque es atraída a la pera y es ahí donde va a colocar las posturas y posteriormente van a nacer las largas. Entonces, otro de los cebos que se está, que se ha comenzado a utilizar ya hace bastante tiempo es una mezcla de la feromona sexual y la caeromona, ¿sí? Bien, dentro de lo que es la feromona sexual vamos a tener dos tipos de feromona para Carpocasa, de cebo de feromona. Uno que se llama 1x y otro que es 10x. La diferencia está en la concentración. Una tiene 1mg normalmente y la otra son de 10mg de carga de feromona en el dispositivo. Se van a encontrar con dos tipos de dispositivos. Esto que ustedes ven acá, que yo les estoy marcando, estos son los cebos, los dispositivos que emiten la feromona, ¿sí? Esto viene cargado de feromona. El de la izquierda es lo que se conoce como un cebo de membrana. Básicamente es un sobrecito que adentro tiene un soporte y es donde cual se le ha colocado la feromona. Se ha colocado un miligramo de feromona. Y esa feromona se va a difundir por ese agujerito negro que ustedes ven ahí, ¿sí? Este cebo de feromona viene con un papel film que lo recubre y que para poder activarlo hay que sacar ese papel film. Acá obviamente como es transparente no se logra ver, pero una vez que está activado el cebo, la feromona comienza a difundirse a partir de esa pequeña membranita de color negro que está ahí. El de la derecha, este como les dije, es un cebo de membrana, ¿sí? El de la derecha es un cebo de cepta o de cápsula. Básicamente, estos por ahí, algunos de ustedes se van a acordar y lo van a recordar como si fuera de color rojo. Antes, cuando nos daban las vacunas, venían en unos frasquitos, ¿sí? Y lo que hacía la enfermera, en todo caso, rompía el sello de, era un metal muy livianito, rompía ese sello, y ahí metía en esa boquita que tenía que era una goma roja, ahí metía la jeringa y de ahí sacaba la dosis de la vacuna o de la inyección que nos fuera a dar. Bueno, si uno saca esa tapita de goma y la da vuelta, termina siendo esto, ¿sí? Para aquellos que dicen que es justamente que es extraño, bueno, justamente es ese tipo de tapita. Hay, ustedes recordarán que hay unas que eran de color rojo, las que eran de color rojo estaban hechas de goma, ¿sí? Esas se dejaron de usar porque la goma interactuando con la anteromona generaba una oxidación de la anteromona y la degradaba y tenía menos duración. Este material que ustedes ven acá es de alobutilo, ¿sí? Cuando ustedes vean que es grisecito, es el de alobutilo y tiene una mejor prestación respecto de las que son de goma, las que son de color rojo, ¿sí? Normalmente, este cebo, de acuerdo al fabricante, pero normalmente estos cebos duran 60 días, mientras que estos cebos pueden ser distintos, pero lo normal es que estos cebos duren 30 días solamente, ¿sí? Bien, eso es el soporte. Pero como yo lo decía, hay de dos tipos de concentración, de un miligramo y de 10 miligramos. ¿Cuándo se usa una y cuándo se utiliza otra? Entonces, en ambos casos, como estamos trabajando con feromonas, solamente, solamente va a capturar machos, ¿sí? Me va a capturar polillas machos. Y se utilizan las de 10 miligramos, es decir, las 10 por, se utilizan cuando se trabaja con la técnica de confusión sexual. Esto quizás, algunos de ustedes no la conozcan, pero se basa en generar una nube de feromonas que interrumpe la foto. Como se genera una nube de feromonas, se necesita de unos cebos de mayor concentración para poder, digamos, llamar con mayor eficiencia a las polillas que están dando. Pero en el caso convencional, cuando se utilizan insecticidas, se utilizan directamente las feromonas que vienen con una carga de un miligramo, ¿sí? Y también se suelen utilizar en la técnica de confusión sexual como una forma de chequear que la dosis de feromona sea la correcta. Esta ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente quiero que se queden con la idea, por eso se los he marcado. Lo normal, cuando ustedes manejen convencional, convencional me refiero a estar aplicando insecticidas, ¿no? Van a estar manejando estos cebos que son de uno por. Acá, como son iguales, en este caso, acá van a ver que dice CM uno por o CM diez por. Esa es la forma que ustedes tienen para identificar. Acá no es tan sencillo, no tiene un sello, con lo cual ahí tienen que tener mucho cuidado cuando van a instalar los cebos. Otra alternativa que está en el mercado y que es muy interesante, es estos cebos se llaman cebos combo. Y se llaman combo porque tienen una mezcla de feromonas sexual y de cheiromona. Vienen tres miligramos de cada una de estas drogas y como les decía, se llama CM de Acombo. Sí o sí viene en forma de septa, es decir que viene en forma de esta capsulita de alobutina. Y principalmente se usa para la técnica de confusión sexual y es de gran ayuda cuando uno trabaja en convencional. Ya les voy a explicar por qué. Pero básicamente se utiliza mucho la técnica de confusión sexual y básicamente como reemplazo de la diez por. Es decir, que si yo estoy en confusión sexual, puedo usar la diez por con feromonas o puedo usar directamente la combo, el reemplazo de la diez por. Pero siempre voy a estar utilizando la uno por en distintas proporciones que ya lo vamos a ver. Entonces, esta al tener la cairomona, que es ese perfume que emite la pera, hace que también la hembra saca. Entonces no solamente voy a estar cabrando machos a través de la feromonas sexual, sino que a través de la cairomona, ese perfume de la pera, la hembra también se va a acercar a la trampa porque va a pensar que es una pera y ella necesita dejar sus huevos para que nazcan sus larvas sobre la pera. O puede ser también sobre la manzana. Ella en realidad no sabe si es una pera o una manzana. Ella sabe que es comida, ¿no? Hacia grandes rasgos. Ahora, esto tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Por lo siguiente. Al estar capturando machos y hembras, yo puedo identificar los géneros. Es decir, lo que ustedes ven acá, esta es la parte del abdomen, ¿sí? La parte de la cabeza estaría por este lado, ¿sí? Esta es la parte distal del insecto, es el abdomen. Y esto de acá, lo que ustedes ven, es un macho, ¿sí? Se caracteriza porque la punta es roma, ¿sí? Es truncada y está llena de escamas. El de la derecha es el abdomen de una hembra, ¿sí? Lo mismo, o sea, la cabeza estaría por acá. Lo que ustedes pueden ver ahí son parte de las alas. Y la hembra se caracteriza, fíjense, cómo es abusado el extremo, ¿sí? En comparación con el macho que es romo, es bastante más cuadradito. La hembra, ¿sí? Tiene esta formita, como una botella. Y lo que es también muy claro, muy identificatorio, es estas dos estructuras que tienen acá, que es una almohadilla de oviposición. Y obviamente, si ustedes comparan, estas son de color marrón-cobrizo, y obviamente no tienen la cantidad de escamas que presenta el macho. Entonces, una de las ventajas es que también podemos hacer un seguimiento de si están volando los machos o si están volando las hembras. Y como obviamente capturamos las hembras, lo que podemos hacer también es ver si están o no están copuladas, ¿sí? Cuando el macho y la hembra se encuentran, el macho le transfiere una bolsita con toda la esperma a la hembra, ¿sí? Que es un espermatóforo, y la hembra lo guarda, ¿sí? Entonces, en este caso, esto es lo mismo que ustedes vieron anteriormente. Acá lo que ustedes ven es la parte distal del abdomen de la hembra, ¿sí? Se ha sacado la parte del resto del abdomen. Y lo que ustedes ven ahí justamente son esas almohadillas de oviposición que yo les mostré en la diapositiva anterior. Esto que está acá, ¿sí? Eso que está ahí. Uno también está ahí, más chiquitito, obviamente, ¿sí? Y acá lo que ustedes ven ahí es la bolsa copuladora. Es ahí donde la hembra guarda el espermatóforo. Es decir, el macho le pasa una bolsita con todos los espermas a la hembra, ¿sí? En este caso, nos damos cuenta que esta hembra no está copulada, ¿sí? Porque es de color marrón claro y no está inflada la bolsa copuladora. Entonces, eso también es muy interesante saberlo. En este caso, acá pueden ver mejor, digamos, la pobre hembra, como ha quedado toda desarmada. Ahí tienen las alas, ¿sí? Ahí está la parte del abdomen, hacia allá la cabeza. Y esta es la parte distal, ¿sí? Nuevamente ahí la almohadilla ovipositora. Cuando ustedes ven esta bolsa copuladora, si ustedes la comparan con la anterior, que está flaquita, vean esta, como está inflada, ¿sí? Hay alguien que me está pidiendo ingresar, espérenme un segundito. Bueno, en este caso, al encontrarse uno con esta bolsa copuladora que está inflada, tienen dos lóbulos redondos, fíjense cómo se notan esos dos lóbulos que están ahí. Eso implica que esa hembra ha sido copulada. ¿Sí? Entonces, si nosotros encontramos, utilizando estas trampas, nosotros encontramos hembra... Sí, 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 es mi nuera, sí. Les decía, si nosotros encontramos hembra... Claro, está listo. Les decía, si nosotros encontramos hembra... Yo le voy a pedir para... Porque por ahí me parece que me están preguntando. Si pueden apagar los micrófonos... Si pueden apagar los micrófonos, porque por ahí me... Pienso que me están preguntando, entonces me freno. Bueno. Igual lo podemos hacer. Bien. En este caso, también podemos ver... No es normal que una hembra se aparezca más de una vez. Lo normal es que solamente sea una sola vez. Pero, como yo les comentaba, lo importante de esto es la información que podemos... No, estoy en una reunión. Si pueden apagar... Ni en ninguna reunión de noticias... Si pueden apagar los micrófonos... Si pueden apagar los micrófonos... Si pueden apagar los micrófonos... Entonces les comentaba, lo importante de esto es que siga habiendo un micrófono abierto. Siga habiendo un micrófono abierto. Magalí, ¿podrías cerrar el micrófono? Magalí, ¿podrías cerrar el micrófono? Gracias, gracias. Ahí estamos mejor. Bueno, bien, entonces les decía, es importante este tema porque a nivel de manejo convencional, yo puedo estar capturando hembras, pero si no están copuladas, yo puedo tener un poco más de tiempo para recurrir a los controles. Y esto tiene mucha más importancia cuando estoy manejando la técnica de confusión sexual. Porque si yo me encuentro con muchas hembras copuladas y estoy manejando la técnica de confusión sexual, estoy en un problema, ¿sí? Ya después eso lo podemos abordar en otra charla. Bien, finalmente hay otros tipos de cebo que vienen no solamente con la feromona y la cairomona, sino también vienen con una especie de botoncito que viene con el ácido acético. Y eso lo que hace es mejora, obviamente, la eficacia de la trampa respecto de la captura. Pero normalmente este cebo no está disponible en Argentina, yo se los puse como para que los sepan. Es el mismo fabricante que hace los combos y por eso se llaman combo CMDA, combo más AA. AA significa ácido acético. Bien, básicamente con el tema de los cebos ya estaríamos. Lo que vamos a abordar ahora es la pregunta del millón, que siempre todo el mundo se hace. Bueno, ¿cuántas trampas instalo? Bueno, el costo del trampeo del monitoreo es bastante caro, no solamente por los insumos, sino por el tiempo que le tiene que dedicar, ¿sí? Y lo que yo les voy a dar acá son, de alguna forma, orientaciones respecto de cuántas trampas tenemos que colocar. Pero esto siempre con un criterio de manejo predial, ¿sí? El ICAMEN no maneja estos valores de densidad de trampeo porque nosotros lo que manejamos es una mesorred de trampeo. A nosotros lo que nos interesa es ver tendencias. Están aumentando las capturas, tendencias poblacionales, básicamente. No nos interesa trabajar con umbrales. Que normalmente los umbrales se utilizan a nivel predial, ¿sí? Entonces, estos valores que ustedes ven acá son valores orientativos para carpocapsa, trabajando en convencional y utilizando feromonas de 1x, ¿sí? Las más sencillitas que hay. Entonces, si nosotros tenemos para monitorear 4 hectáreas o menos, no podemos tener menos de 2 trampas. Eso es porque tenemos que, de alguna forma, manejarnos con promedios. Y tener una sola trampa realmente no puede ser, de alguna forma, representativo de la situación a la cual nos estamos enfrentando. Nosotros ya tenemos que monitorear. Y esto es hablando, básicamente, de una finca que tenga cuarteles contiguos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos encontramos que tenemos entre 4 y hasta 40 hectáreas, podemos ubicar una trampa a razón de 4 hectáreas, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos más de 40 hectáreas, ya fíjense, podemos tener menos trampas por hectárea. Vamos a ir a una trampa cada 6 hectáreas, ¿sí? Estos son valores orientativos, les vuelvo a repetir, para manejo predial, utilizando trampas de feromona 1x. En el caso que alguno de ustedes quiera implementar la técnica de confusión sexual, el monitoreo a través de trampas también es importante, y es muy importante. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar trampas 1x, y vamos a utilizar trampas 10x o combo, reemplazando las 10x. Las trampas 1x se utilizan para controlar que la dosis de feromona que está formando la nube sea la correcta. ¿Y esto por qué? Porque si la nube de feromona tiene la dosis correcta, va a enmascarar la trampa 1x, y nos vamos a estar asegurando que la dosis de feromona, o la nube de feromona, está correctamente ubicada y de esa forma la enmascara. Es decir, el macho de Carpocapsa, en este caso, va a tener tantas feromonas en la nube que no va a poder diferenciar dónde está la trampa. Y eso a nosotros nos asegura que por lo menos tenemos una buena dosis de feromona en el ambiente. Y otro, hay que acompañarlo sí o sí, como yo les decía, con una trampa 10x o con una trampa CMDA combo, una u otra. Y esto tiene que ver justamente con los niveles poblacionales, ¿sí? Yo en este caso recomendaría las trampas combo por las ventajas que ya les comenté anteriormente respecto de que uno puede sexar y puede saber si están copuladas o no. Y en este caso se puede usar una trampa a 10 hectáreas, porque normalmente para la feromona tenemos que trabajar con superficies bastante más grandes, ¿sí? Mientras más grande sea la superficie, no menos de unas 6 hectáreas para dar un valor, ¿sí? Es mucho más eficiente la técnica. Y la vamos a acompañar con una trampa 1x también. Como las, como ustedes ven, las relaciones ahí son distintas, pero lo que nosotros siempre lo que buscamos es colocarlas de a pares, una 1x y una combo. No en el mismo árbol, sino separadas a lo mejor dos o tres árboles o una hilera, ¿sí? Pero siempre se trabajan en conjunto. ¿Cómo se instalan las trampas? Cuando hablamos de la 1x, siempre hay que colocarlas en el tercio superior. Ahí lo que les he puesto, un metro ochenta, dos metros, eso depende de la planta. Pero lo más sencillo es decir, bueno, en la combo se ubican en la mitad, más o menos ahí, ahí es donde vamos a ubicar las combo. La idea es que se las proteja del sol, ¿sí? Porque básicamente estas fenómonas funcionan por temperatura. La mayor temperatura es mayor la emisión. Entonces, para que la emisión sea, y nos dure más tiempo, yo les recomiendo que la coloquen siempre al este. ¿Por qué? Porque si bien en el este les puede dar el sol la radiación de la mañana, todavía las temperaturas son bajas. Entonces, se compensa, digamos, esa radiación que yo estoy teniendo con la baja temperatura de la mañana, y me va a durar más el sebo, lo voy a cuidar más. Incluso la trampa también la voy a cuidar más. No la coloquen nunca hacia el oeste. ¿Por qué? Porque las temperaturas máximas se dan siempre en la tarde. Y en la situación nuestra, el sol de la tarde es muy fuerte. Entonces, la pobre trampa va a estar recibiendo no solamente la radiación solar directa que viene, sino también la alta temperatura, producto de que se producen las máximas. Y eso hace que el sebo se estrese muchísimo, va a emitir más, y de alguna forma va a durar menos. Entonces, siempre traten de colocarla hacia el este, en lo posible que estén protegidas por el follaje, pero siempre que la revisen, los ingresos, es decir, las entradas de la trampa, tienen que quedar libres de follaje para que, obviamente, la polilla pueda ingresar. Bueno, el árbol seleccionado tiene que estar alejado de los callejones principales, de las casas y los garpones. Esto tiene que ver porque, al tener un hábito crepuscular y también atraída por las luces, si nosotros lo ponemos cerca de una casa o un galpón, puede ser atraída por la luz. Entonces, vamos a tener una lectura que no es representativa de lo que está ocurriendo del monte. Y por otro lado, siempre cerca de los galpones queda material, por ejemplo, los cajones de cosecha, ovines, y eso ahí siempre hay algún tipo de pupa o es un reservorio de la plaga, con lo cual tampoco nos va a dar una lectura representativa de lo que está ocurriendo. Es decir, marcarla en la hilera y dentro de la hilera marcar el árbol para que sea fácil encontrarla. Bueno, hay cosas que nunca hay que hacer, por ejemplo, colocar más de un cebo por trampa, no tiene sentido, siempre que yo recambio el cebo, el cebo viejo lo tengo que sacar. Siempre hay que contar y registrar las capturas, sin una forma sistemática. Nunca omitir los cambios de los pisos cuando sean necesarios. Para el caso de Carpocapsa, podemos estar hablando de unos umbrales de aproximadamente 70 capturas en una lectura, pero eso también depende de la cantidad de escamas y de restos de insectos que queden en el piso. Igual siempre hay que proceder a restablecer el pegamento, plegando el piso sobre sí mismo, para poder restablecer la adhesividad del piso. Obviamente siempre seguir lo que recomienda el fabricante en lo que hace a la duración de los cebos. Ya les comentaba, normalmente los de membrana son 60 días y los de cápsula son 30, pero eso tienen que chequearlo. Nunca dejar los cebos tirados en el campo, siempre que los tengo que llevar, y después tirarlos en otro lugar, pero no en el campo. Y siempre cuidar los cebos que no estén sometidos a altas temperaturas. Porque eso, si yo, a ver, yo puedo llevar el cebo para hacer recambio, pero no tengo que dejar arriba del torpedo de la camioneta que le esté dando permanentemente el sol. Eso hace que la feromona, al levantar temperaturas, cuando yo abra ese solcito para colocar la feromona, obviamente que mucha de la feromona que estaba adherida al cebo, al soporte, lo voy a terminar perdiendo. Porque los cebos trabajan por temperatura. A mayor temperatura, mayor emisión de feromona. Bien, ahora les voy a comentar un poco de otra de las cosas importantes, es el monitoreo de daños. Esta es una operación muy importante. Nosotros acá no estamos monitoreando la plaga a través de la trampa, sino la estamos monitoreando a través de los daños que produjo el estado invaduro, en este caso son las larvas. Carpocapsa tiene una particularidad, que dentro del primer vuelo tiene dos picos. Por ejemplo, Grafolita esto no lo hace, que es la polilla del Duraznero, pero Carpocapsa sí. Dentro de lo que es el vuelo, del primer vuelo, tiene un pico 1A y un pico 1B. Eso está relacionado con una característica que tiene, que es que hay poblaciones de Carpocapsa que son, mejor dicho, ejemplares o individuos que son univoltinos y otros que son polivoltinos. Eso hace que se me vayan mezclando las generaciones y en el primer vuelo yo pueda tener un pico 1A y un pico 1B. El pico 1A lo que genera es una caída de las nueces chiquitas al suelo, mientras que el pico 1B no produce ese daño en el suelo. O sea, va a dañar la nuez, pero esta va a quedar pegada en el árbol. Entonces las estrategias de monitoreo son distintas. El monitoreo de esto se hace aproximadamente entre 4 y 6 semanas después del cuaje, que es lo que ha durado básicamente el primer vuelo. Para ver si el... Qué tan eficiente es el 4 árboles, y en esos 10 árboles voy a evaluar todas las nueces pequeñas que hayan caído, las voy a evaluar todas, las voy a revisar, voy a ver si están atacadas por Carpocapsa o no. Como ustedes saben, el nogal también puede perder los frutitos por una cuestión del cuaje, ¿sí? Por exceso de polen o por falta de polen también puede haber obsesión de fruta. Nosotros lo podemos diferenciar justamente los de Carpocapsa porque se van a encontrar que tiene el excremento, es decir, el acerrí, y además porque si uno la corta con una navaja va a encontrar que falta parte del tejido porque es donde se ha estado alimentando la lápiz. Entonces, en este caso, vamos a encontrar todas las nueces y las vamos a evaluar, ¿sí? Y de ahí vamos a ver cuántas nueces están atacadas por Carpocapsa. Si no encontramos que son 4 nueces o menos por árbol, ha sido un buen control. Si son entre 4 y 24 nueces, ha sido un control aceptable, pero hay que prestar mucha más atención en las próximas estrategias de control. Y si tenemos más de 24 nueces, obviamente que el control ha sido deficiente. Ahora bien, estos umbrales son orientativos, son orientativos. Esto, por favor, que les quede claro, porque los umbrales, no solamente umbrales de daño, como en este caso, sino también los umbrales que uno puede utilizar en las capturas de trampas. Y bueno, cuando tengo más de 3 polillas por trampa, aplico. Bueno, eso está relacionado también con la cuestión económica. Y ese es un umbral de daño que yo, como productor, me lo tengo que poner, ¿sí? Yo me establezco mi propio umbral. Lo que yo le pongo acá, a lo mejor, si yo me dicen, 4 nueces, está muy buen control, me dicen, Carlos, vos estás loco, con 4 nueces dañadas por algo, le estoy perdiendo una actualidad de dinero. Entonces, obviamente, ahí el umbral va a cambiar. Pero eso es como para que ustedes tengan una idea muy general. no los he perdido todavía, voy a empezar a chequear que no los hayan perdido, no, están todos. Bien. Bueno, tengo el 1B, ese no produce caída de frutos. Entonces, la estrategia es totalmente distinta, ¿sí? La estrategia del monitoreo. Ahí lo que ustedes están viendo es, a ver que quiero, ¿sí? Ahí lo que ustedes ven es justamente, es el, es parte de nuestro cuerpo de agentes sanitarios que están haciendo una evaluación de daño post primer vuelo en uno de los desayos que hemos tenido. Entonces, ya acá la cosa cambia, es un poquito más compleja porque ya tengo que estar subido arriba de una escalera, ¿sí? En el caso de evaluar daños de frutos caídos en el suelo no es malo. Corremos. Acá ya sí, tengo que tener una escalera, asegurarme que no, no se vaya a caer la persona que hace el monitoreo. Y bueno, acá nuevamente voy a elegir también 10 árboles por cuadro y voy a evaluar solamente 10 nueces de la parte media del docente, ¿sí? Y ahí yo, lo que voy a hacer, voy a trabajar con porcentajes. En los umbrales anteriores habíamos hablado de 4 nueces en total. Acá vamos a tener que hacer una operación que es sacar un porcentaje, ¿sí? Significa que si yo he visto 10 nueces y me encuentro con con 2 nueces sobre 10, ahí yo tengo un 20%, si no estoy equivocado, ¿no? ya estoy mareado, ¿sí? Ese es el porcentaje que tengo que sacar básicamente para, a ver, vamos a chequear, ha llegado mensaje, no sé si hay alguien que quiere entrar, esperemos un segundito, por favor. Bien, retomando, entonces, si yo de esas 10 nueces encuentro que 2 están dañadas, es un 20%, o sea, es mucho, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver esos 10 árboles y después hacer la división total entre las nueces que yo encontré dañadas sobre el total de nueces vistas, ¿sí? Bien. En este caso, nuevamente son umbrales, si tenemos menos del 2%, es un control aceptable, o muy bueno, entre el 3 y el 5 es aceptable, pero de alguna forma tengo que estar muy atento para las próximas acciones que tengo que hacer, y superior al 5 ya es es un control que ha sido deficiente. Nuevamente, todos estos son umbrales orientativos para cada uno de ustedes, después de ustedes lo van ajustando de acuerdo a su realidad. Finalmente, el último monitoreo que es aconsejable hacer y no perderlo nunca es el monitoreo de daño a posee. Acá ya tenemos que ser un poco más exigentes y vamos a tratar de evaluar mil nueces por cada cuadro, y esto es importante porque en función de estos valores que nosotros saquemos de daño, vamos a basar nuestra estrategia de de estrategia de control para el año siguiente. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar mil nueces por cada cuadro y la vamos a sacar de la siguiente forma. Vamos a elegir 50 árboles en cada cuartel y en cada uno de esos 50 árboles vamos a sacar 20 nueces por árboles ¿Sí? Eso nos da mil nueces. La vamos a sacar nuevamente del docel medio de la parte medio de la planta y nuevamente vamos a buscar daño. Normalmente el daño el ingreso de la larva se produce aquí. ¿Por qué? Porque estos dos frutos que están pegados cuando hacemos la aplicación de insecticida no queda bien cubierto y si la polilla coloca un huevo ahí la larvita apenas nace va a ingresar por ese lugar entonces lo más normal es que encontremos daños ahí. Entonces siempre que busquen daño traten de buscar esta situación. Entran por el costado cuando ya está esclerosada la cáscara van a ingresar por la parte superior del tejido de conexión que hay que es un tejido blando en el extremo del tallo. Esa es la parte más fácil que tiene la larva de ingresar cuando ya la cáscara se ha endurecido. ¿Sí? Entonces una vez que nosotros tenemos hemos terminado con el con la evaluación de daños hemos aceptado todo en una planilla vamos a proceder a hacer los cálculos. Si yo encuentro que tengo más del 4% de daño estoy con un nivel poblacional muy alto del 2 al 4 podemos decir que son niveles poblacionales medios y cuando estoy por debajo del 1% son niveles poblacionales bajos. Y esto es muy importante ¿por qué? Porque si yo quiero ingresar con la técnica de conjunción sexual es una técnica que funciona cuando los niveles poblacionales son bajos es decir que yo previo a ingresar a la técnica de conjunción sexual tengo que asegurarme que el año anterior tuve menos del 1% de daño a cosecha. ¿Sí? Si yo estoy por encima de esos niveles de daño no significa que no pueda colocar la técnica de conjunción sexual. A ver si yo tengo más del 4% es desaconsejable pero si yo tengo del 2 al 4% puedo empezar a trabajar con la técnica de conjunción sexual pero voy a tener que hacer también una inversión bastante más grande de insecticida. ¿Sí? Entonces lo importante de esto no es solamente a nivel económico de poder evaluar cómo es en los tratamientos sino que si yo quiero incursionar en la técnica de conjunción sexual este es el parámetro que yo tengo que definirme como para decir bueno yo ya estoy preparado para empezar con la técnica. bien con eso básicamente termino espero no haberlos aburrido demasiado y bueno si a ustedes les ha quedado alguna duda que quieran preguntas los escucho Buenas tardes Carlos me escuchas bien Sí, sí lo escucho Bien una consulta por el tema de de los plaguicidas a utilizar si recién justo lo estábamos hablando con Manuel ¿cuál sería la recomendación de ustedes de la línea de de los plaguicidas permitidos para nogales que se pueden utilizar a ver la pregunta va por un manejo de manejo integrado de plagas tener productos que sean amigables con el medio ambiente que no sean tan destructivos como los viejos órganos fosforados y y que sean nocivos para menos nocivos para los aplicadores y y para los consumidores de nueces también yo esto lo llevo a la parte económica también donde un litro de clorpirifoso hoy cuesta mil pesos y un litro de intrepid me cuesta cuatro mil quinientos pesos está bien que son doce distintas pero las dos cosas hacen al bolsillo bueno flor de flor de pregunta porque bueno seguramente Manuel ya le tiene que haber comentado nosotros ya desde hace bastante tiempo hemos estado trabajando con con una ampliación de uso de registro a ver las las empresas agroquímicas el problema es que para poder registrar un producto no solamente lo registras en función de la plaga sino lo registras en función de la plaga y de los pederos entonces ¿qué ocurre? por cuestiones económicas decisiones empresariales desde las empresas que fabrican los insecticidas ellos ponen en la balanza el costo que tiene el registro ante Senasa con las potenciales ventas ¿sí? entonces hay productos muy buenos muy buenos para el control de Carpocapsa que se están utilizando en Pepita y que están registrados en Pepita como por ejemplo decirte uno que es el Prolanta Nili Prol que usted seguramente lo conoce que es el Coraje es un producto buenísimo ¿sí? es amigable con el medio ambiente es homicida a la resida pero bueno yo ya me he despegado un poquito de eso yo era parte de la comisión de principios activos pero por las cuestiones laborales no podía absorber todo y eso yo lo lo delegué en Alberto Gómez y en Oscar Astorga no se podía avanzar mucho porque en definitiva son las empresas de agroquímicos las que tienen que la que tienen que decir bueno yo tomo la decisión de de registrarlo ¿sí? entonces si uno veía realmente me decía bueno ¿cuáles son los que los que ustedes pueden aconsejar? y yo desde el Estado como profesional delicamente tengo que decir tenés que irte solamente a los que están registrados y si están los que están registrados tenés pidetroides y tenés órganos fosforados que por otra parte ya están saliendo fuera del circuito comercial porque tarde o temprano algunos de ellos incluso ya creo que ya están prohibidos no los podés usar entonces te estás quedando con pidetroides si mal no recuerdo la lista te estás quedando con el virus de la granulosis de la carpocapsia no me acuerdo si el vacilus está y si tenés la técnica de confusión sexual entonces en función de eso de lo que vos me planteás y la única opción que yo tengo como técnico es decirte mirá tenés que aplicar la técnica de confusión sexual eso sí está registrado ahí vos tenés tenés la marca de los puffers por ejemplo y también tenés los isomate que son los ring bueno hay distintas opciones vos tenés unos que son meso emisores que se colocan 100 por hectárea y otros que se colocan como si fueran normales digamos dosis no me acuerdo pero algo así de 300 por hectárea y después tenés los puffers que son bastante interesantes que se colocan 2 por hectárea dentro de lo que es puffer que es su terra hay una línea nueva de de emisores esos son emisores activos el resto de los emisores trabajan por temperatura igual que los cebos por temperatura y humedad en realidad los cebos emiten a mayor temperatura emiten más y a mayor humedad relativa emiten menos es inversamente proporcional con la humedad ¿sí? entonces mayor temperatura emiten más mayor humedad relativa emiten menos son emisores pasivos como se los llaman ¿sí? ahora dentro de lo que son los puffers ya son emisores activos ¿por qué? porque tienen un sistema un mecanismo que hacen la emisión de la feromona y son mega emisores es decir se colocan solamente 2 por hectárea la última tecnología que tiene puffer por lo que me han comentado es que además de haber disminuido la cantidad de baterías que utilizaban después de yo los supe trabajar eran 4 pilas tamaño D después vino otra generación de puffer y la bajaron a 3 y la última la última noticia que tengo es que ya están trabajando con pilas muy chiquititas que prácticamente no se cambian y no solamente eso sino que también viene integrado un sensor de temperatura que dispara la feromona solamente cuando la temperatura está por encima del umbral de vuelo o sea que ha mejorado muchísimo la tecnología de puffer desgraciadamente yo no te puedo recomendar apliquen el coragen o apliquen no sé cualquiera de los otros productos que puede ser rimón supra porque en realidad no recuerdo si están registrados hoy bajo la normativa de cenazo entonces te está quedando el intrépid si estaba registrado así que lo único que puedes aplicar sería el intrépid con una mezcla de de feromonas ¿sí? el intrépid Gracias. Exactamente. Y bueno, y los piratoides también. Los piratoides eventualmente se pueden utilizar, tienen la ventaja, ustedes saben que son productos de volteo, pero son altamente disruptivos. Entonces, si uno está trabajando con la técnica de confusión sexual, que es muy específica, utilizar un piratoide realmente es un crimen, o sea, no corresponde, no sería bueno. Entonces, un paquete dentro de lo que está legalizado podría ser, bueno, trabajo con fenomona y aplico a intrepi, ¿sí? Y puedo también utilizar carpovirus. Entonces, el otro tema es el manejo de las resistencias, ¿sí? A ver, es muy importante el tema de las resistencias porque como estoy tan acotado con los principios activos, no puedo estar utilizando permanentemente intrepi, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar a lo mejor intrepi para control del primer vuelo, pero cuando ya tengo problemas, si estoy trabajando con la técnica de confusión sexual y tengo que hacer una aplicación adicional en el segundo vuelo, no puedo usar nuevamente intrepi, porque estoy generando resistencia. Ahí tendría que usar un carpovirus, tiene otras características, hay que aplicarlo más seguido, tiene ventajas que hay un contagio horizontal y vertical también, bueno, es otra cuestión, tiene su pro y su contra como cualquier tipo de insecticida, ¿no es cierto? Si ustedes quieren ver, yo no se los puedo recomendar, pero sí, a ver, ustedes pueden ingresar al SAC de Chile y ahí van a ver, por ejemplo, los principios activos que están autorizados para Nogales, es una maravilla. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente Argentina tiene una estructura productiva en donde a las empresas de agroquímicos les favorece mucho o es mucho más negocio registrar los productos para Pampa Húmeda. Entonces, si uno ve, por ejemplo, las opciones que pueden haber para control del epidóctil en soja, se va a encontrar con una cantidad de productos enormes, todos de productos de primera línea, y bueno, y para el caso de los Nogales, como para ellos no es un negocio todavía, no hacen esa ampliación de uso. Por el contrario, Chile es una economía que es más parecida a nuestra economía regional, basada en la fruticultura, en la horticultura, ¿verdad? Entonces, ellos sí han avanzado mucho, y a modo de comparación, si ustedes quieren ingresar a la página del SAC, del Servicio Agrícola Ganadero, ahí ustedes pueden ver todos los productos que ellos tienen registrados para Nogales, ¿sí? A ver, yo no se los puedo recomendar por mi posición de técnico, pero yo sé que hay gente que utiliza con acá. Sé que hay gente que utiliza, pero bueno, eso ya es a, digamos, a, por cuenta propia y cada uno sabe los riesgos que corren, ¿no? Pero desgraciadamente estamos muy limitados en ese aspecto.